¡Ay, no puedo! ¡No puedo! Mujeres policías forcejean y se llevan detenida a una mujer que resiste a los griegos. La joven se llama Mariana Gómez. Ocurrió ayer a las dos y media de la tarde en el hall central de acceso principal de la estación Constitución en la Niña C. Ella y su pareja Rocío estaban pasando el momento. Las autoridades confirman que el arresto fue porque se encontraban fumando en un sector no autorizado. El señor se acerca y me dice apagalo. Le digo que no, que lo terminaba y lo apagaba. Lo terminé y lo apagué y cuando me estaba retirando el policía me empuja acá y me dice no, quedate acá porque vos estás detenida. Pibe, pibe, quedate acá. Le digo soy mujer, le digo, no me toques. Me dice yo hago lo que quiero, que él es policía, me frena otra vez, me pone la mano acá. Le digo no me toques, ahí llama a un policial femenino, me vuelve, yo me corría y él se ponía delante mío. No había manera de que sea por un cigarrillo porque estábamos todos fumando. Fue. Pasar el momento, alguien dijo que ustedes estaban besando y que también llegaron a detener. Sí, sí, estábamos besando. Es que justamente lo que molestó fue eso. Mariana y Rocío denuncian que son víctimas de lesbofobia. Se casaron en mayo del año 2016. Evidentemente a la policía metropolitana le molesta a la gente del mismo género que esté charlando, que se esté amando, que se esté besando, porque nosotros no estábamos molestando a nadie. No era una causa para que a ella la tuvieran tres horas esposada, adelante de toda la gente en pleno consultorio. La división subterráneos de la policía de la ciudad abrió el acta bajo atentado y resistencia a la autoridad y lesiones. Cuando yo me presento como la esposa, el hombre estaba llenando los formularios con mis datos, me pone soltera, le digo, estoy casada legalmente. Bueno, tenés acá el papel de matrimonio, decí que de casualidad lo tenía, pero me parece que a ninguna pareja hetero le piden algún papel si vos decís que es tu pareja. No me querían decir a dónde se la llevaban, no me querían... Nos mentían con el nombre de la jurisdicción, nos mentían con el nombre de la jurisdicción, no le decían a ella dónde me iban a llevar. ¿Cómo quiere que la gente confíe en la fuerza de seguridad? Si cada vez que uno está tranquilo vienen y te pisotean. Si no te violan, te desaparecen. O si no, ¿cómo es lo que nos pasó a nosotras? Estábamos fumando un cigarrillo, no estábamos haciendo nada.